Noticias de hoy Ecuador 13 de noviembre 2018 barra vertical Mario Vargas Llosa resalta democracia renovada en reunión con Lenín Moreno. El primer mandatario me ha indicado que se han hecho algunas revisiones que reducen al mínimo las posibilidades que hay actitudes arbitrarias, abusivas contra la libertad de prensa, dijo el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, tras reunirse con Lenín Moreno la mañana de este lunes 12 de noviembre del 2018 en Guayaquil. Ojalá que esta democracia renovada, le traiga al Ecuador el progreso que todos, quisiéramos para el conjunto de América Latina, resaltó el escritor peruano, quien esta tarde tiene previsto participar en la conferencia El futuro se piensa hoy, en el Centro de Convenciones de la UES, en San Borondón, a propósito de su más reciente libro, el ensayo La llamada de la tribu, una cartografía del pensamiento liberal. Vargas Llosa destacó el interés del presidente Moreno en perfeccionar la democracia ecuatoriana, eliminado todos los obstáculos para una justicia que sea realmente independiente, neutra y eficiente. El jefe de estado le presentó al escritor peruano parte de su equipo de trabajo, entre ellos a Andrés Michelena, secretario nacional de comunicación, Paul Granda, secretario nacional de gestión política, María Paula Romo, ministra de interior, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la presidencia de la república, y Eduardo Jurado, secretario general de la presidencia. Finalmente, el literato deseó al primer mandatario éxitos en su gestión. Ojalá que esta democracia renovada, le traiga al Ecuador el progreso que todos, quisiéramos para el conjunto de América Latina, resaltó. La reunión se realizó a las 11 en el edificio estatal. Más temprano, a las 10, Vargas Llosa ofreció una conferencia de prensa donde analizó temas de política ecuatoriana y latinoamericana. En ese marco, lamentó que el presidente Moreno no haya derogado esa ley de comunicación porque es una vergüenza para el Ecuador. Es una vergüenza para cualquier país democrático. El Ecuador tendría que abolir una ley que es una negación de la libertad de expresión. En la rueda de prensa, el escritor peruano estuvo acompañado por Guillermo Lazo, excandidato presidencial y presidente de la Fundación Ecuador Libre, y por Dora de Ampuero, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Mario Vargas Llosa llega a Ecuador para reunirse con Lenín Moreno.Mario Vargas Llosa llegó este 12 de noviembre a Guayaquil para tratar temas de política ecuatoriana y latinoamericana, con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. El premio Nobel de Literatura dijo lamento que el presidente Moreno, que ha hecho cosas muy positivas con relación al gobierno anterior, no haya derogado esa ley de prensa que es una vergüenza para el Ecuador, refiriéndose a la ley orgánica de comunicación realizada durante el mandato de Rafael Correa. Llosa ofrecerá la conferencia llamada El futuro se piensa hoy, este martes 12 de noviembre a las 18 h 30, en el Centro de Convenciones de la Universidad Espíritu Santo, en San Borondón, para tratar los temas de su más reciente libro, el ensayo titulado La llamada de la tribu, una cartografía del pensamiento liberal. El escritor peruano compara la situación política del país con la de Brasil y Venezuela diciendo, ningún régimen totalitario, creado alrededor de un caudillo, es capaz de resolver los problemas sociales, económicos, crear justicia y extender esos beneficios a las clases más desfavorecidas, el sacrificio de la libertad no trae la prosperidad. Vargas Llosa dio su opinión sobre Venezuela afirmando que quedó destruido sistemáticamente hasta la miseria, cuando potencialmente podría ser el de más alto nivel de vida en el continente, mientras que sobre el presidente de Brasil dijo estar preocupado por sus declaraciones disparatadas y reñidas con la democracia. . Presidente Lenín Moreno se reunió con Mario Vargas Llosa en Guayaquil. El líder de Creando Oportunidades, creo, Guillermo Lazo, recibió en Guayaquil, con una rueda de prensa al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Entre varios temas, tocando la situación de Venezuela y de Brasil, el escritor y periodista se refirió, por ejemplo, a la Ley Orgánica de Comunicación, Locke, y lamentó que el jefe de Estado, Lenín Moreno, no haya derogado la normativa completamente. Horas más tarde, el presidente de Ecuador mantuvo una reunión con el escritor, en donde abordaron las reformas a la Locke, que se impulsa actualmente. Lamento que el presidente Moreno, que ha hecho cosas muy positivas en relación con el gobierno anterior, no haya derogado esa ley de prensa, que es una vergüenza para el Ecuador. Para cualquier país democrático, y yo creo que el Ecuador, que es una democracia, que está viviendo un período de legalidad y libertad, tendría que abolir una ley que es la negación de esa libertad de expresión, comentó. Confirmó que mantendrá un encuentro con Moreno y mostró su alegría de que el primer mandatario se esté alejando de las reformas que hizo el expresidente Rafael Correa en el país, que fueron, verdaderamente, lamentables para Ecuador. Lo convirtieron en uno de los países que apoyaron el chavismo, y además, hacía propaganda. Tengo la impresión de que se hizo una rectificación muy saludable. En cuanto a la situación de Venezuela, yo se reitero que dicha nación vive en una dictadura totalitaria. Creo que en la historia de América Latina no hay un caso parecido, de un país que se ha destruido sistemáticamente y que hoy en día es, prácticamente, miserable. Una nación que, potencialmente, podría ser el de más años de vida en el continente. No creo que haya la posibilidad de una negociación entre el gobierno y la oposición. Vemos que el gobierno no está dispuesto a hacer ningún tipo de concesión. Se sabe que ya es minoritario. Hay una mayoría muy significativa que quieren liberarse de esa pesadilla. Mi impresión es que la comunidad internacional es la que debía presionar cada vez más para obligar al gobierno a ganar elecciones, opinó. Sobre Brasil, Joss admitió los logros que tuvo el Partido de los Trabajadores en la nación, sin embargo, lamentó que haya sido una fuente de corrupción que hartó a la ciudadanía y que explique el triunfo de Jair Bolsonaro. Más tarde, en el edificio del gobierno zonal, ubicado en la avenida Francisco de Orellana, Norte, Vargas Llosa y Moreno se reunieron. El primer mandatario me ha indicado que se han hecho algunas revisiones que reducen al mínimo las posibilidades de que haya actitudes arbitrarias, abusivas contra la libertad de prensa, indicó, tras haber criticado la no derogatoria a la LOC. Cotejarán pro forma para avalar financiación universitaria. El Ministerio de Finanzas y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cenesquit, han asegurado hoy que cotejarán el proyecto de presupuestos estatales de 2019 con el de este año para garantizar la disponibilidad de recursos para las universidades. En una reunión mantenida en Riobamba, con responsables de la educación superior del país, el gobierno analizó las asignaciones contempladas en el proyecto de presupuestos para 2019. Según algunos centros de estudio presentes en la cita, ese primer paso hacia las cuentas estatales presentaría un recorte de asignaciones con respecto a las cuentas del año en curso. Sin embargo, el Viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, y el secretario del Cenesquit, Adrián Bonilla, aclararon que se deben cotejar las cifras proyectadas para el 2019 con las del presupuesto inicial del 2018 para verificar si allí existen diferencias, según un comunicado de finanzas. En el presupuesto codificado se incluyen asignaciones adicionales establecidas en disposiciones legales como los recursos comprometidos no devengados, saldos disponibles de autogestión, asistencias técnicas, créditos contratados por las universidades y escuelas politécnicas, entre otros, explique el escrito. Punto. Todas estas cuestiones añade serán incluidas desde enero de 2019 en las cuentas del Estado, por lo que se garantizaría la disponibilidad de los recursos que les corresponda a las universidades y escuelas politécnicas públicas para el siguiente ejercicio fiscal. Punto. Punto. La proforma del 2019, que asciende a 31.318, 8 millones de dólares, representa 1. Tres puntos porcentuales menos que la de este año, en relación al Producto Interno Bruto, PIB. Punto.